Juego para Lukumi, Jason pega a la vuelta siempre hacia ese perfil Voy de nuevo Lukumi, ahora en cara al otro lado, zapatazo Dios mío, campo agarrame, me va a dar algo Gool No, en serio, ahí está, ahí me va a dar un patatús Gool No, gol, no, gol, no Recontra, super, hiper, mega, golazo Del nuevo grande del fútbol colombiano Del Deportes Tolima Apareció Jason Steven Lukumi Qué golazo por los clavos de Cristo Pero esto pagó todo Se me olvidaron los 75 minutos del 0 a 0 Pagó la venida, pagó la boleta, pagó la suscripción Lo que acaba de hacer este muchacho Le rompió el arco Espectacular golazo de Lukumi Sensacional gol, señoras y señores Y Tolima toma la ventaja, señores El nuevo grande dice que Qué golazo hiciste Lukumi Tolima tiene 1 Equidad 0 En la pantalla de Wingsport Juan José Peláez lo analiza Agarrame Espectacular Gracias por ver el video Gracias por ver el video